Buenos días doctor, un saludo chicos, en este momento vamos a empezar a referirnos a la hiperplasia prostática benigna. Vamos a empezar mencionando su incidencia y epidemiología. La hiperplasia prostática benigna es el tumor benigno más común en los hombres y su incidencia está relacionada con edad. La prevalencia de la hiperplasia prostática benigna histológica en los estudios de autopsia aumenta entre aproximadamente el 20% en hombres de 41 a 50 años, al 50% en hombres de 51 a 60 años y alcanza hasta el 90% en hombres mayores de 80 años. Aunque la evidencia clínica de la enfermedad está cada vez menos disponible, se conoce que los síntomas de obstrucción prostática también están relacionados con edad. Así, a la edad de 55 años, aproximadamente el 25% de los hombres manifiestan la presencia de síntomas miccionales obstructivos. A la edad de 75 años, el 50% de los pacientes refieren una disminución en la fuerza del calibre de su flujo urinario. Existen factores de riesgo no modificables para el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. Estos factores son poco conocidos, sin embargo, algunos estudios han sugerido una predisposición genética. Otros han notado asimismo una diferencia racial. Se menciona que aproximadamente el 50% de los hombres menores de 60 años que se someten a una cirugía para hiperplasia prostática benigna pueden tener una forma hereditaria de la enfermedad. De esta forma es probablemente un rasgo autosómico dominante, y los pacientes masculinos en primer grado de consanguinidad tienen un riesgo cuatro veces mayor de presentar hiperplasia prostática benigna. En relación con los factores de riesgo modificables, se menciona que algunos factores modificables pueden jugar un papel importante. Así, por ejemplo, se menciona que la obesidad y el síndrome metabólico parecen estar relacionados con un desarrollo de síntomas de tracto urinario inferior, producto de una hiperplasia prostática benigna. En parte con el aumento del tono autonómico y el síndrome metabólico que producen procesos como la obesidad, la intolerancia a la glucosa, la dislepidemia y la hipertensión. Esta relación puede deberse a una mayor aromatización de la testosterona circulante en el tejido adiposo, lo que altera la relación testosterona-estrógenos o la hiperinsulinemia. Estudios han reportado que los hombres con síndrome metabólico tenían tasas de crecimiento de próstata más altas y un volumen de próstata más grande que en aquellos sin síndrome metabólico. En relación con el consumo de bebidas, se menciona que una mayor ingesta de café o cafeína total aumenta las probabilidades de progresión de síntomas del tracto urinario inferior. De todas formas, la ingesta de jugos cítricos se asoció con un 50% menos de probabilidades de progresión de síntomas del tracto urinario inferior, producto de la hiperplasia prostática benigna. En lo que tiene que ver con la actividad física, se conoce que los niveles bajos de actividad física se asocian con un mayor desarrollo de síntomas del tracto urinario inferior. En relación con el consumo de alcohol, se ha llegado a concluir que el consumo moderado de alcohol no está asociado con el aparecimiento de síntomas del tracto urinario inferior. Sin embargo, irónicamente se menciona que el consumo excesivo de entre 3 a más tragos por día puede reducir el riesgo de hiperplasia prostática benigna debido a la depresión de los niveles de andrógeno. Asimismo, los factores dietéticos, en este caso, se menciona que los síntomas del tracto urinario inferior pueden estar relacionados con los micronutrientes implicados en la prevención del daño oxidativo o el crecimiento y la diferenciación celular. Asis menciona que el licopeno, el betacaroteno, los carotenoides totales y la vitamina A de la dieta se asocian inversamente con los síntomas del tracto urinario inferior, aunque las dosis altas de vitamina C suplementaria y total se asocian positivamente con estos mismos síntomas. Al referéndose a la etiología de la hiperplasia prostática benigna, se menciona que esta no es del todo conocida, sin embargo, parece ser multifactorial y controlada de manera endocrina. Recordemos que la próstata está compuesta por elementos estromales y epiteliales, y cada uno, ya sea solo o en combinación, puede dar lugar a nódulos hiperplásticos y los síntomas asociados con hiperplasia prostática. Cada elemento puede ser objeto de planes de tratamiento médico. Se ha observado en estudios clínicos, en hombres que han demostrado claramente que la hiperplasia prostática benigna está bajo control endocrinológico. La extirpación de la glándula da como resultado la regresión de los síntomas de hiperplasia prostática benigna establecidos y la mejoría de síntomas urinarios adicionales. Investigaciones asimismo han mencionado que la correlación positiva entre los niveles de testosterona libre y estrógenos con el volumen prostático benigno es significativa. Esto último puede sugerir que la asociación entre el envejecimiento y la hiperplasia prostática benigna podría ser el resultado de aumento en los niveles de estrógenos del envejecimiento que causa una inducción del receptor de andrógenos que por lo tanto sensibiliza a la próstata hacia la testosterona libre. Se menciona que hay evidencia que sugiere que los estrógenos actúan a través de los receptores de estrógenos a niveles tromal y epitelial y esto puede contribuir en parte a las enfermedades de la próstata. Factores genéticos y ambientales que influyen sobre la 5-alfa reductasa también parecen ser importantes en el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. Y eso sería todo en esta parte. Muchas gracias.